Con la expulsión deshonrosa y de por vida de Carlos Amarante Barret, este fin de semana, nosotros habíamos advertido de que eso no se iba a quedar así, de que varios de los dirigentes que habían apoyado a Carlos Amarante Barret contra el Führer, Danilo Medina, tenían que poner la barra de remojo porque por ahí venían otras cosas. Ya se sabe que alrededor de 13 dirigentes que siguen a Carlos Amarante Barret del PLD renunciaron, renunció el alcalde, no recuerdo ahora la provincia, de Espallad, quiere decir que ya perdieron otro alcalde, otro dirigente importante, un representante municipal. Y en el día de ayer, no sorpresivo, porque todo el mundo esperaba que en algún momento iba a dar el paso, no hacía nada ahí, hace tiempo que debió de haberse ido, renunció Domingo Contreras. Vamos a ver las razones que esboza Domingo Contreras, que les hicieron, lo llevaron a la conclusión de que ya él debía dejar las filas del PLD. He decidido renunciar al comité político y a la membresía en el Partido de la Liberación Dominicana. He recorrido un camino junto al Partido de la Liberación Dominicana, construyendo relaciones y aportando desde cada espacio en el que he estado, desde la formación de la juventud PLDista, el desarrollo urbano, la gestión de residuos sólidos, los programas de alfabetización, reforestación y preservación de recursos naturales, apoyando a los más pobres. El PLD marcó el inicio de una desconexión con su base y el electorado con la división interna del 2019, reflejado en la caída al 38% en las elecciones del 2020. En lugar de fortalecerse tras el IX Congreso y la consulta, el partido continuó debilitándose, resistiéndose a construir un frente opositor sólido. Como resultado, pasó de más de 2 millones de votos en el 2016 a apenas 400 mil votos en las últimas elecciones. Al no reconocer la necesidad de un liderazgo renovado y una agenda común, opositora, como candidato a alcalde del Distrito Nacional, enfrenté el reto de luchar por una alianza que nos permitiera como oposición poder competir con posibilidades de éxito. Sin embargo, las dificultades para entender la importancia de tener una agenda electoral común, perdimos 38 escaños congresuales por el método de Jóer. Estas posiciones no son solo cifras, cada una representa la oportunidad de que el gobierno no impusiera su agenda sin dialogar con los sectores. He decidido renunciar al comité político y a la membresía en el Partido de la Liberación Dominicana. Lo hago convencido de que puedo seguir aportando desde un nuevo espacio, con mayor libertad para impulsar las transformaciones y esa agenda común que el país necesita. Esto no es un adiós, sino un nuevo comienzo. Las luchas sociales son la aspiración por trascender y alinear intereses con los principios. Hoy más que nunca, estoy convencido de que debemos abrir nuevos horizontes para un mejor futuro de la República Dominicana. Ahí está. Reflexión tardía. El debió irse hace tiempo. Él tenía que irse cuando Leónel se fue del PLD. Fue alcalde quizás. Entonces eso está la información del alcalde, el alcalde de la provincia de España, Jairo Morillo Arbelo. De Idemoca. Ok, entonces era miembro del comité central del PLD. Un hombre de Amarante Valles. Bueno, el detalle es... Estamos esperando por Tulio de Jaina. El detalle es que ahí está. Y lo que dijo Domingo Contreras, lo dijimos nosotros como 170.000 veces en el proceso de campaña. Es que estaban pensando al revés en el PLD. Es que las pasiones... Pero por Dios... Tuvieron... La pasión tuvo más fuerza que la razón política. Ustedes, la gente que hace opinión pública, les gusta jugar con el análisis. ¿De quién es la Carolina? No de Hipólito. Entonces, ¿qué buscaba Domingo Contreras queriendo ser candidato? Si Danilo y Hipólito son socios. Así es, así es. Entonces, pero... ¿Qué dirán? Ahorita empezarán a decir de todo de Domingo Contreras. Como han dicho de todo, de Colamarán Tevaré. Posiblemente en algún momento, digo yo, se va a José del Castillo, van a decir de todo. Dijeron de todo de Rafael Paz. Dijeron de todo de los que se fueron para la fuerza del pueblo. Ahorita dirán de todo de Gabriel Castro. Y al final del camino, al verdadero culpable de todo lo que ha pasado, lo quieren proteger. Que es Danilo Medina. Esa gente, el que piensa un chin, sabe que si quiere tener una carrera política, no puede seguir en el PLD. Porque, díganme una razón, ¿por qué Domingo Contreras? Que apoyó a Danilo para que ganara en el 2012, para que ganara en el 2016, para que ganara en el 2020. ¿Por qué si él lo dio todo para que Danilo ganara, Danilo, él tiene que quedarse ahí cuando Danilo Medina lo traicionó para que él fuera el candidato alcalde? ¿Quién ha dicho que un líder, qué es un líder? ¿Cuándo una persona se constituye en un líder? Cuando representa tus intereses, una visión que tú tienes de lo que es un país, de lo que es una patria. Si él representa esa visión y representa tus intereses, entonces tú sigues, ese es tu líder. Pero cuando tú dejas de responder a todo eso, como lo ha hecho Danilo, evidentemente que todos se le van a ir. El verdadero culpable, el sepulturero del PLD, lamentablemente es Danilo Medina. Y los que han sido allegados a él, porque también ellos toleraron todo ese sinvergonzado. Bueno, sí, en parte. Dice el Cali que no tenemos que ir. Un gran abrazo para todos ustedes y para Calimán, que siempre está con nosotros. Y todo el personal de esta estación en la televisión.